¡Omg! No sé qué pasó. A ver. Estoy teniendo problema con la conexión. No sé por qué. Me sacó de la otra conexión y automáticamente terminó el en vivo. Porque otra vez está como que dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas y si encuentra conexión. Agarra, digamos, y ahorita definitivamente me sacó. Dijo que había acabado el en vivo. Pero creo que ya estamos otra vez. Chanfle. Si hay alguien aquí conectado, por favor, hágase presente. Voy a invocarlos. Estuvo bien raro. Nunca me había pasado. Nunca me había pasado de que tuviera tanto. Pero si ya tengo. ¿Cuántos en vivo llevo? Ustedes saben. Ya llevo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis en vivos. O sea, hello, Claudia. Te has portado muy bien. Seis. Este es el séptimo en vivo. Me he portado muy bien. He sido una niña muy, muy buena. Carmen Vega. Hola, Claudia. Saluditos. Hola, Carmen. No sé si vienes por primera vez o ya estabas aquí en el en vivo anterior. Pero hubo problema. Se me cortó. Pero ya estamos nuevamente aquí. Este ya se me olvidó que les estaba diciendo. Estaba hablando de o de de cómo me sentía y todo eso. Y que les dije yo a mi amiga. Le digo gracias a dos mañanas miércoles porque mañana puedo conectarme a hacer el en vivo. Y la verdad es que eso me me hace que se me olvide todo. O sea, que se me olvide todas mis mis penas, mis preocupaciones, mis mis tristezas. La verdad es que ustedes me ayudan como no tienen una idea. Me ayudan ustedes a mí a sentirme mejor, a que a distraerme, a divertirme, a que se me pase. Aunque aunque hable de mis problemas, aunque hable yo con ustedes de lo que me acongoja. La verdad es que es es muy es muy diferente a a lo mejor pensarlo yo o estarlo tratando de procesar yo en mi mente. Hablarlo con ustedes es como como una terapia para mí. Siempre, siempre no sé por qué me ha pasado así. Hacer videos. Ahorita es en vivo, pero cuando grababa yo los videos y aunque no les platicara yo de mis cosas, pero distraerme y hablarles de cualquier cosa. No les estoy hablando de este no sé qué tanto. O sea, como que me distrae contestar los mensajes, los comentarios o en redes sociales y todas esas cosas. La verdad es que es es una gran gran terapia y ahorita hacerlo, poder hacerlo con ustedes en vivo. Pues muchísimo, muchísimo más porque tengo así como que como que respuesta inmediata, no estar interactuando y platicando con ustedes y todas esas cosas. Entonces, bueno, espero que las personas que estaban en el otro video se hayan salido y entren aquí. Entonces, ay no, no sé qué fue lo que pasó. Qué gacho, la verdad. YouTube, ¿por qué me haces esto? Yo también que me porto tantos años de fidelidad que te he dado. Voy a empezar a cambiarme a otras plataformas, a hacer en vivos en Instagram o en Facebook. Antes los hacía en Facebook. Pero pues decidí hacerlos aquí porque ya les había comentado que pues aquí puedo cobrar, allá no. Entonces aquí es básicamente una miseria, la neta, lo que YouTube me paga por vistas en mis videos. Especialmente porque no tengo tantas visitas, no tengo tantos suscriptores. Pero bueno, no voy a menospreciar cualquier cosa que reciba. Para mí es agradecido, apreciado y es mucho. Entonces, por eso es el único motivo por el cual estoy haciéndolos en vivo aquí. Porque en realidad respuesta en vivo, en vivo, recibo mejor cuando estaba en Facebook o cuando los hacía por Instagram. Lo que no me gusta de los en vivos de Instagram es que no se quedan. Creo que nada más se quedan como por 24 horas o algo así. Y pues es como que mucho trabajo. Trabajo, o sea, pues no es trabajo, ¿verdad? Pero como que se desperdicia porque si la gente no pudo estar en el en vivo contigo o se entera 24 horas después, pues ya valió Wilson. Entonces así. Los de Facebook, pues sí se quedan. Interactúas con la gente. A lo mejor la gente se entera más y es más... ¿Cómo se dice? Es más propenso. No, es más... Se me fue la palabra. Como a que la persona entre, pues a que entra tú en vivo si es en Facebook. Porque pues andan más fácil navegando ahí en Facebook y ya les avisa o ven que estoy en vivo o algo así. A que siento yo que no... Como que hay más tráfico de momento en Facebook que a lo mejor la gente que anda navegando en YouTube. No sé. Y no sé cómo les avise que estoy en vivo. Un X. Déjeme darle un trajito de agua. ¿Qué? Déjeme darle un trajito a mi agua. Es agua fresca. No fresca. Es agua natural pero fría. Es lo que quise decir. Entonces, pues bueno. Pues sí. Me da no sé qué que el video va a estar en dos partes. Porque si alguien vio aquella parte y luego no ve esta. O si ve esta y luego no ve la otra va a decir... ¿Y de qué se trató? ¿No? O sea, no pasó nada. O Dios, qué caso tan feo. Pero bueno. Como les digo, no tenía yo ningún tema a tratar. Se cayó la señal. No, fue a mí. A mí se me cayó la señal. Norma, qué bueno que regresaste. A mí se me cayó la señal. No sé qué fue lo que pasó. Y me sacó del otro en vivo. O sea, que este en vivo va a estar dividido en dos videos. Y eso es lo gacho del asunto. O va a estar dividido en dos partes en vivo el día de hoy. O también a ti. No, pues ya. ¿Serás mi vecina tú? O tendremos la misma compañía de internet. Algo habrá pasado. Ay, no sé. Bueno. Entonces. Así las cosas. Ay, Dios mío. Lo malo de traer el cabello suelto y de tener el abanico prendido. Este... Me van haciendo cosquillas aquí los pelos. Ay, Dios mío. Me traigo pelos. Haciéndome cosquillas. Entonces, bueno, pues. Así las cosas. Les invito nuevamente a que le den like a este video. Si ya le habían dado like al otro, pues denle like a este video también. Y Miriam dice... Y no hay manera que avise YouTube que estás en vivo. Pues yo creí... No sé. Yo creí que sí. Lo que yo sé, por teoría, no, 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 en realidad no estoy segura, es cuando estás suscrito tú a mi canal y, digamos, le pones a la campanita para que te den notificaciones, ¿no? Te va a dar notificaciones a lo mejor en tu teléfono cuando hay un video nuevo, cuando hay un en vivo o algo así. Pero tienes que tener también en los settings de tu teléfono lo activado que la aplicación de YouTube te mande notificaciones. Entonces, eso es lo que tengo entendido, no estoy segura, eso es lo que me han dicho. Pero no lo tengo 100% comprobado. Entonces, no es nada más ponerle la aplicación de YouTube que te mande notificaciones, sino a tu teléfono que le permite a YouTube mandarte notificaciones a tu teléfono, tal vez. O por email, no sé cómo sea que las mande. La verdad lo desconozco. Pero pues así las cosas. Dice que sí me avisa, pero los en vivo no. Ah. No sé entonces, la verdad. Eso es lo malo, vean. Yo creo que ahí sí le falla a YouTube. Porque en Facebook tú puedes escoger si quieres que te avise cuando una persona esté en vivo o alguna página o algo así. Página, porque no hay personas particulares. No sé si la verdad sí lo haga. Pero en páginas, por ejemplo, que yo sigo en Facebook, sí me manda a veces notificaciones. Y tú puedes escoger ahí que te avise cuando cierta página esté en vivo o algo así. Pero aquí en YouTube, la verdad, no sé. Yo nunca me he fijado que lo haga. Dice Norma, hablemos del viejo YouTube. Ay, Dios mío. Yo digo que el viejo YouTube era mejor en muchos sentidos. Como que había más chance de que la gente te encontrara, o te descubriera, o te siguiera, o interactuara contigo. De hecho, bueno, no sé si ya no existen los videos a los, ¿cómo se llaman? Los mensajes privados en YouTube. No sé, la verdad. Ni siquiera sé dónde checarlo, para ser honesta con ustedes. Entonces, no sé ni siquiera dónde checarlo, que haya mensajes privados. Pero antes existían. Antes existía también. Me encantaban a mí las video y respuestas. Si tú subías un video y se lo querías poner en respuesta a alguien, va a salir. Y la persona te lo aceptaba, porque algunas personas no las aceptaban. Y me llegó a pasar que no aceptaba mis videos. Cuando yo era... Bueno, sigo sin ser alguien importante en YouTube. Pero cuando recién comenzaba, le mandaba videos a gente, pues, en respuesta a sus videos o algo así. Y no me los aceptaban. Entonces, se siente gacho, por cierto. Pero antes te daban esa opción. Entonces, cuando tú mandabas una video de respuesta a alguien, estabas viendo el video, digamos, de esa persona. Y abajo salían muchos otros videos de otra gente. Y ahí era una manera también muy fácil de descubrir nuevas personas, ¿no? A quien seguir. Eso me gustaba mucho. Me gustaba... A ver, ¿qué más me gustaba del viejo YouTube? Pues, como les digo, de que creo yo que era más fácil que gente me encontrara. No sé en realidad por qué. También, vamos a ser sinceras, comentaba yo más en muchos más videos. Seguía más gente. Ahorita siento que mucha gente de la que yo seguía antes ya no hace videos. Dejaron de hacer videos. No sé qué fue lo que pasó, la verdad. Dice, pero es que las nuevas YouTubers... Eso dice Miriam. O hablan bien de las marcas que las patrocinan. Ya están muy vendidas. Pues, sí. No sé si todas. Pero... Pero sí. No quiero hablar mal de nadie, ¿verdad? Y luego van a decir... Ay, sí. Lo que pasa es que estoy envidiosa o celosa porque a ti nadie te patrocina. Pero... Es un comercial. O sea, la verdad, si alguien te manda un producto... A mí me han mandado productos. Obviamente no páginas o no marcas comerciales grandes, ¿no? Por ejemplo, mis lentes que todavía hasta la fecha sigo usando. Me los mandó una compañía... No sé. Algún lugar asiático. La verdad, no recuerdo ni de dónde era. Pero era un país asiático. Y la verdad es que... O sea, yo les puedo decir. Les estoy diciendo. Hasta el momento lo uso. Es algo que sigo usando. Cuando me mandaban cosas como para las... Cosas de las uñas y cosas así. También les decía. Hay muchas cosas que sigo usando, la verdad. Les voy a decir. Que a mí me mandaron. ¿Por qué? Porque en realidad me gustaron. Que sigo teniendo aquí. Miren. No sé si se acuerden de este. De este resortito para quitar el vello facial. Por ejemplo. No lo voy a hacer ahorita. Porque me voy a quitar el maquillaje más que nada. Pero, o sea, por ejemplo. Lo haces así. Y le das vueltas. Y te quitas el bigote. O así, ¿no? Entonces, hay cosas que yo sí sigo usando. La recomendé. A lo mejor... De hecho, cuando yo hice la reseña de este resortito. Yo les dije. O sea, sirve si sirve muy bien. Y les dije. Pero, ¿saben qué? Esto lo pueden encontrar más barato en otro lugar. Y creo que el video todavía está ahí. Pueden checarlo. Que no les estoy mintiendo. Esta, la verdad, sirve muy bien. Pero la página donde a mí me lo mandaron. Beauty by Rachel se llama. Porque aquí tengo todavía el empaque. Estaba caro. Y en otros lugares, en Ebay o algo así. Lo podías encontrar más barato. Entonces, sí se los dije. No, no los voy a engañar en ese sentido. Por nada más por el hecho de que me mandaron algo gratis. Este. También hice videos con Sigma. Sigma me mandaba brochas. Me mandaba la maquinita esa para lavar la cara. De hecho, yo hice un sorteo. Que ha sido... Hice dos sorteos con Sigma. Uno era para un set de brochas. Y el otro era para... El cepillito ese para lavar la cara. Como tipo el clarezón aquí y eso. Pero era de la marca de Sigma. Y yo hice dos concursos. Dos sorteos. Patrocinados por ellos. Y ellos obviamente se encargaron de mandar el premio a las personas que ganaron. Las dos veces el premio fue a México. Las personas que habían ganado fueron a México. Entonces ellos se hicieron cargo de todo eso. Hasta el momento yo sigo utilizando. No tengo ahorita en las que tengo ahorita en uso. Creo que no tengo ninguna de Sigma. Pero lo sigo usando. El cepillito ese para lavar la cara. La verdad no lo utilizo ya. Pero las brochas sí las sigo usando. Sí. O sea. Es algo... Algunas. Me salieron buenas. Algunas obviamente no tanto. Ya. O sea. Ya ha pasado mucho tiempo. Y ya vieron su... Vieron su mejor este... ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice el dicho? Ya vio su mejor... Ay, no sé. Pero o sea, ya... Ya... Sus mejores días. Algo así. Dice. Los tutoriales eran lo mejor. También ahora... Solo son compras y más compras. Sí. Y... Ay. A mí la verdad es que eso me... Siento yo. No sé cómo explicarlo. A ver. Yo como espectadora... Sí digo. O sea. Veo que hay tanta y tanta y tanta cosa que están promocionando. Y tratando de meterte para que compres. Que... O sea. Es abrumador. O sea. Ver todo lo que hay. Pero eso no es necesariamente culpa también de... De las influencers o las youtubers o como le quieran llamar. Sino las marcas también. O sea. Sacan... Antes yo siento que las colecciones de maquillaje salían allá cada... Uh. No sé cuánto. Ahorita ya cada semana te están metiendo nuevas... Este... A colecciones de maquillaje y cosas así. Me tronó la garganta. No sé si lo escucharon. Este... Te están metiendo nuevas y nuevas y nuevas colecciones de maquillaje. Y uno quiere tener todo. Y yo he visto... Sin juzgar también. Porque pues no es mi dinero. Ustedes saben. Yo les acabo de decir ahorita que yo soy una persona muy ahorrativa. Entonces no me gusta gastar dinero en comprar maquillaje, 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 maquillaje. Que es solamente para mí. Si tú eres una persona que se dedica a hacer maquillaje en tus tiempos libres. O a eso te dedicas y de eso ganas tu dinero. Pero perfecto si lo vas a utilizar. Pero nada más tenerlo yo. Por tener una colección de maquillaje ahí. Que a la larga se va a echar a perder. Y nada más estar gastando. Porque tengo que tener lo último que salió. No. Y no solamente en maquillaje. Yo soy así para todo. O sea... Bueno. Ahorita sí. Once. Pasaron varios teléfonos. Pasaron bastantes teléfonos. O sea... No soy de ese tipo de personas. De que... Ay, ya salió el nuevo. Tengo que tenerlo. Tengo que tenerlo. Y yo creo que esto sí ha sido... Ha fomentado como que el vicio a comprar cosas de mucha gente. Y... Y... ¿Cómo les diré? Pues no creo que sea algo muy bueno. Mucha gente tenemos muchos vicios. Podemos tener vicios en muchas cosas. Mucha gente tiene vicio por comprar. O por tener lo último que salió. Lo... Lo más moderno. Lo que sea. Y... Siento yo que está nada más afectando. Al... Al consumismo. Pero pues hay que cada quien lo que hace con su dinero. Pero pues sí. O sea... Sí. A lo que íbamos. Sí. Me gustaba mucho ver tutoriales. Hacer tutoriales. Y también los tutoriales eran más sencillos. Era más... Yo creo que lo más dramático que se veía antes. Era un... Un smoky. Un look smoky. No sé qué tanto. Y... Como para fiesta. Como para de noche. Y ya. Pero ahorita estamos viendo tantos y tantos looks. Como que se les llaman editoriales. Eh... Que ya son... O sea... Todo una obra de arte. Dibujarte la cara. Eh... Y cosas así. Que sí es muy bonito verlo. Sí. O sea... Existe gente súper súper talentosa. Pero no es realista. O sea... Sí me gusta verlo. De bueno. De hecho ya no. Aquí entre nos. Ya no lo veo. Antes sí lo veía. Porque era la novedad. O sea... Qué novedoso es ver ese tipo de trabajo. Y ver esas cosas así. Pero... Pero ya que... O sea... Sí pues es bonito verlo. Pero ya después de que viste unos 20, 30, 40, 50 tutoriales. A lo mejor ese tipo de maquillaje que yo no voy a hacerme nunca en lo personal en mi vida. O sea... ¿Para qué? ¿No? No critico. Qué bueno que existe gente que le gusta hacerlos. Qué bueno que existe gente que consume ese tipo de material. O de tutoriales. Simplemente no... Pues no. Pero siento también que antes era más fácil. Era más... Como que podías identificarte más o relacionarte más. Ah mira. Esta persona tiene el estilo que yo tengo. Me gusta. Para el día a día. O a lo mejor tenemos los mismos gustos. O las mismas posibilidades económicas del maquillaje que tenemos. O no sé. ¿Verdad? Entonces siento que antes sí las cosas eran mucho más simples. Mucho más sencillas. Y... Ah que como suena ahorita. Dice los tutoriales. A lo mejor así ya lo leí. ¿Te acuerdas de tu sorteo de Sigma? Yo ahí te conocí. Ah. ¿Desde entonces? ¿En serio? Wow. Fíjate. Qué curada. Dice. Ahora es competencia. A ver quién saca primero lo más reciente. Sí. También. Y esa es otra cosa. Que veía yo. Por ejemplo. Como les decía. Cada compañía saca una nueva colección. Y era todos los canales a los que estaba ya suscrita. Tenían los mismos videos. O sea. Yo sabía que si salió un nuevo. O una nueva paleta de sombras. Todos los canales a los que estaban suscritos. Estaban hablando de la misma paleta de sombras. Y lo hace. Hasta cierto punto. Pues es un tanto aburrido. Desde mi punto de vista. O sea. Que estar viendo lo mismo en todos los canales. Obviamente no todos tienen las mismas ideas. De cómo utilizar una paleta. O de cómo hacer un look. O algo así. Pero. Tú no te digo. Llegas a ver 2, 3, 4, 5 videos. 20, 30, 50. Y ya. Es como que too much. Para mí. No sé. Dios mío. La gente me va a odiar. Estoy hablando mal de todas. O sea. No. No. De nadie en particular. Pero o sea. Simplemente estoy diciendo. A lo mejor las cosas que a ustedes. También se les ocurre. Siempre pasan por su mente. Pero no las dicen. O las dicen. Pero no frente a una cámara. Pues la neta. Dice Miriam. A mí no me gustan. Como que. Para qué. Ni modo. Que salga. Si la cara. Ándale. Eso es lo que yo digo. O sea. Si es. Es interesante. Pero porque. Oh. Wow. Qué creada lo hizo. No. O sea. Te digo. Ves uno. Unos cuantos tutoriales. Y dices. Ay. Qué suave. Qué ingenio. O qué creatividad. O qué talento. Todas esas cosas así. Pero. No es. Es el tipo de. De videos. O tutoriales. Que estoy consumiendo. Yo ahorita. De hecho. Que ya se la ves. Había hecho la otra vez. En un en vivo. No estoy viendo tanto YouTube. La verdad. En cuanto a cosas de maquillaje. Cosas así. A lo mejor. Veo uno que otro vlog. De vez en cuando. A lo mejor. Veo uno que otro video. De ejercicio. A lo mejor. Veo uno que otro video. De maquillaje. Pero no necesariamente. Por el maquillaje. Sino por. A lo mejor. Eso es una regla. De conmigo. Y platicamos. O algo así. Y me interesa más eso. No sé. Pienso yo. Y ese tipo de maquillaje. Como les voy a ser sincera. Yo por ejemplo. Niki Tutorials. Que es la máxima exponente. Ahorita. De maquillajes. Y cosas así. Ni siquiera sé. Si estoy suscrita a su canal. Creo que ya no. Y si estoy suscrita. Veo que subo videos. Pero la verdad. No los veo. Porque. Si se maquilla muy bonito. Si. A lo que ustedes quieran. Pero. Pero no es mi estilo. No es como. Yo me maquillo. No es. Ni me siento identificada. Tampoco con su personalidad. Ni nada de eso. Entonces. No niego el talento que tiene. No niego. El ingenio. La creatividad. De todo eso. Nada más. No me siento identificada con ella. En ningún aspecto. Y no veo sus videos. No me cae mal. Pero no veo sus videos. Porque no es como. O sea. Tengo 44 años. Yo cumplí 44 años. Aunque les dije. Que nada más. Y iba a decir. Que tengo 43. Porque este año no lo usé. Pero. No me veo. De 44 años. Maquillándome. Como Niki Tutorials. Para salir a la calle. Para ir a Walmart. O algo así. Pues no. Entonces. Pues sí. Así las cosas. Ya se me soltó la lengua. Y empecé a hablar de más. Digo yo. ¿Qué? A ver. ¿Qué dicen las? Ah. Lo bueno. Que no tengo ninguna amiga. Creo yo. O sea. De. Que haga videos ahorita de maquillaje. Y esas cosas. Creo que ya no. Creo que ya no. Es que. Ya las sustituí. Ya no tengo amigas en el maquillaje. Pero. Ay. Pues así. Hablamos de algo. O sea. Ahora propongan. ¿De qué otra cosa quieren que hablemos? ¿Qué otra cosa quieren que me acabe? ¿De qué otra cosa quieren que hable mal? Ay. Pero se siente bonito. Se siente bonito. Porque. Honestamente. Yo creo que nunca había hablado. Tan honestamente. Tan directamente. De un tema así. Y a veces uno se cuida. De. De las cosas que dice. Porque no lo vayan a malinterpretar. Porque no vayan a salir susceptibilidades. O porque a lo mejor. No opinamos de la misma manera. Yo creo que siempre y cuando se hable. De lo que tú opinas. Lo que tú piensas. De una manera respetuosa. Sin faltar el respeto a nadie. Podemos hablar de muchas cosas. No de política. Ni de deportes. Ni de religiones. Eso sí. Híjole no. Eh. Yo solo sigo a Dani y a ti. Uh. Dani. También tiene. Siglos. De. Las que empecé. A ver. Desde hace mucho. Yo. Ah. ¿Cómo conocí a Dani? ¿Cómo la encontré? Ni me acuerdo siquiera. ¿Cómo la encontré? Eh. No me acuerdo. ¿Alguna vez participé? En un. En un. Concurso. También que ella hizo. Que algún premio gané. Que recuerdo. Que me mandó. Eh. Lo que gané. No me acuerdo. Ni que fue. Ni de que era el concurso. Pero algo. Algo gané. De un concurso. Que ella hizo. Y me escribió también una notita. Ella vivía cerca. Desde donde yo vivo. O donde yo vivía. Mejor dicho. Que no vivo donde mismo. Entonces. Ella vivía cerca. Y de hecho. Me la encontré yo. En una tienda. Una vez. Todavía no tenía. Su hijo más chiquito. Nada más tenía. Lo más grandecito. Que no recuerdo. Cómo se llama. Eh. Solo tenía. Y. Y me la encontré. En una tienda. Y este. Y creo que esa ha sido la única vez que la he visto. Pero. Platicado con ella. Pues sí. Obviamente por. Por redes sociales. Y cosas así. Pero sí. Dani también ya es de las. De las veteranas. Se me está. Siento que se me está yendo a la voz. No sé si se me oye. Entonces. Así las cosas niñas. Así las cosas. Sí les dije yo. Cómo fui que empecé. Mis videos de YouTube. Hace. Era hace una vez. Había un concurso. De hecho. Fue por un concurso. De maquillaje. De una. No sé ni de dónde era. No me acuerdo. Ni cómo se llamaba. Era una americana. Afroamericana. Ella hizo un. Un video. Un concurso. Que estaba. Dividido. En categorías. En. Principiantes. Intermedio. Y avanzado. Era un. Un. ¿Cómo se dice? Un concurso. De maquillaje. Entonces. No me acuerdo. Ni cómo se llamaba. Obviamente. Yo entré. En el nivel. De principiante. ¿No? Porque no. No tenía experiencia. O sea. No que diga. Que ya soy. Experta en la materia. Ni mucho menos. Pero no. O sea. Jamás había sido. Un video. En mi vida. Me gustaba el maquillaje. Pero. Pues no. No. No tenía. Mucha técnica. No sabía. Muchas cosas. Entonces. Entré yo. Al concurso. En el nivel. En la categoría. De principiante. Y gané. Entonces. Este fue el primer video. Que subí. De hecho. Ya no está. En YouTube. Lo quité. Hace muchísimo tiempo. No recuerdo. Ni por qué. Pero. Me gané. Un. Un train case. Train case. Se llama. Que. De esas cajas. Que abrías. Y. Y. Y salían. Así como. Repisitas. Así. Adentro. Para guardar tus. Conméticos. Maquillaje. Todo eso. Y de hecho. Todavía la tengo. Está por allá. Guardada. Allá abajito. ¿Dónde está? Ahí. Ahí. Ya obviamente no la uso. Pero nada más la tengo ahí. Como que de recuerdos. Porque fue algo bonito. Fue el primer concurso que gané. Fue el primer video. Que subí a YouTube. Y de ahí. Como que ya me fui. Desencadenando. Y fui subiendo videos. Pero. No recuerdo. Cómo se llamaba el canal. De. De esta persona. Dice. Maquillarte. Estuvo mucho tiempo. Se retiró junto. Justo cuando. Ahora en México. Ya empezaron a mandar más productos. A los. YouTube. Ah sí. A Tania. 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 Me acuerdo. También estaba suscrita. Ella. Luna. Eh. Tania. Shhh. Hey. Luna. Dexter. Me viendo el correo. Live. Ok. Mira. Mira. A ver. Luna. Jump. Come on. Come on. Get up. Para que te vean. No te acuestes. Come on. Come on. Get up. Get up. Get up. Ay. Que floja. Luna. Come on. Say hi. No se está resbalando aquí en el piso. A ver. Muévete pues. Andale. No se puede atropellar. Porque si no te va a atropellar con la llanta de la silla. ¿Saben qué? Ay. Cambiando de tema. Así. Medio. Medio rápido. Hagan de cuenta que que Luna es ya 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 me resigné. Esta es una nueva raza. Una nueva especie. Es pastor alemán miniatura. No sé qué pasó. Pero Luna no creció. Esta chaparrita chaparrita está flaca y larga. Pero está bien chaparrita. No sé qué pasó. En serio. Pero este es un pastor alemán miniatura. Es una nueva raza. Ay Dios. A ver. Perdón. ¿En qué nos habíamos quedado? Oh sí. De Tania. De Tania. No sé qué pasó con ella. Hace tiempo. Porque yo tenía. Bueno. De hecho todavía lo tengo. Ya casi no entro a esa página de Facebook. A ese perfil de Facebook. Mejor dicho. No era la página. Tenía un perfil de Facebook. Donde tenía. A muchas de las youtubers. De ese entonces. Y tenía a Tania. No sé si. Yo creo que ella me borró a mí. La verdad. No sé. Porque no. Es muy raro que yo deje de seguir a alguien. O que me des. No desuscribiera. Porque eran solicitudes de amistad. ¿Cómo se dice? No sé. Pero yo no la quité a ella. Pero desapareció de mi lista. Algún día. Y este. Y hagan de cuenta que. No sé qué pasó. Y. Y sí. Dejó de hacer videos. Pero no sé cuándo. Hace mucho tiempo ya. ¿Quién sabe qué habrá pasado con ella? Pero hacíamos un maquillaje. Es muy muy bonito. Es muy talentosa Tania. Sí. A ella también la seguía yo. Y se apareció la verdad. Así era. Ya lo había visto creo. Ah pues sí. Así las cosas. Ya se quedó Luna aquí. En mis pies acostada. Y ya no me deja moverme. Así es que. En fin. A ver. ¿Quién más de aquellos entonces? De aquellos tiempos. ¿Quién más era? ¿Quién más estaba? ¿Quién más estaba? Les digo que yo tengo una memoria. De Teflón. Era Tania. Era. Chafle. Oh Claudia. Era mexicana. Mexicana. Su canal. Tenía un número. Yo soy mala para acordarme. De los nombres. O perfiles que tienen número. Pero. Pues las matemáticas. Nunca se me dieron. Pero. Era mexicana. Algo. ¿No? Así se llamaba Claudia. Sí. Ella también la tenía. Las dos eran de Guadalajara. Por cierto. Ella y Tania. También no. No sé qué fue lo que pasó. Supe que se había casado. Bueno. O vuelto a casar. Porque ya tenía una niña. Y se volvió a casar. Pero. De ahí en fuera. Ya le perdí la pista. No sé qué pasó con ella. La vieja Marlena. Ah. Sí. Antes de Makeup Geek. Sí. Ahorita. Ay. No sé. Mira. Porque. Ay. Mejor me callo. Mejor me callo. Porque va a meter el líos. Este. Bueno. No. No que ella sepa de mí. ¿Vean? Ni va a saber de mí. Ni nada de eso. Pero. Lo pueden tomar como que. Como que. A lo mejor. Otra gente. Que esté en la misma situación de ella. Se va a sentir. Este. Aludida. A lo mejor. No digo nada. Dice. No me suena Claudia. No es que su cámara. Su. 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 No se llamaba Claudia. Era mexicana. Mexicana. Pero era. Era una muchacha. Les digo. Tenía. Porque se juntaban mucho. O. O. No que se juntaran. Porque cada quien vivía en diferentes ciudades. No. O estados. Pero. O sea. Era muy amiga de. De Tania. Y. De. De Hugo. Que en paz descanse. Hugo Aguirre. No sé si ustedes lo conocieron. Su canal se llamaba. Teporchuchis. Este. Entonces. Eran muy. Muy unidos. Ellos tres. Eran muy amigos. Pero si. Hace mucho. O. Mexicana. 1981. Era su canal. Sí. Sí. De Teporchuchis. De Teporchuchis. De Teporchuchis. Que en paz descanse. Ay. La verdad. Es que. Es otra. De las muertes. Que me ha dejado. Sorprendida. Así. De que. No. 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 No lo puedo creer. De hecho. Poquito antes. De que él falleciera. Él había publicado. En su Facebook. Y yo me acuerdo. Que le comenté. De que estaba pasando. También por un mal momento. Cuestión. Emocional. Y. Ay no. Ya mejor. Ni. Ni. Digo nada. Porque. Difícil. Lo conocí por Tania. Ándale. Sí. Sentí muy feo. Ay no. Sí. Yo también. Y ahorita que me acuerdo. Mira. Mis ojitos se pusieron rojos. Porque. Ay Dios mío. Eso es algo tan. 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 Difícil. En fin. Cambiemos de tema. Cambiemos de tema. Ay no. Es que. Les digo. Todas las personas ahorita. Y somos todos. Estamos pasando por. Muy. 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 Malos momentos. Y. No sé. Dinora. Dinora. ¿Cuál Dinora? Dinora. Dinora. No sé. Si hay videos de maquillaje. También no me acuerdo quién es Dinora. Esa chava tenía onda. No sé. No sé quién era Dinora. A ver. Déjenme ver. ¿De quién me acuerdo yo? Es que es horrible. Es que es horrible. Está. Katy. Que. Todavía tiene su canal. Ella. Ya no hace videos de maquillaje. Hace como que. Videos de. De compras. O de cosas así. Belleza by Kati. Se llamaba su canal. Creo que todavía tiene ese canal. Pero hizo otro. Mi vida en Dubai. Porque ella vive en Dubai. Es una. Chica colombiana. Que. De vez en cuando. Creo que todavía. Sube videos. No estoy segura. Y a veces. No les digo que veo todos los videos. Porque les digo. Yo ya no entro tanto a YouTube. No me la paso viendo YouTube. No consumo tanto YouTube. Como lo hacía antes. Entonces. A veces. Pues no veo. Cuando suben cada video. Pero a veces sí. Que me toca entrar. Y veo que alguien de ella. Subió un video nuevo. Y ya entonces. Entro y les comento. Cosas así. Dice. Sí. Hacía videos de make up. Y siempre la atacaban. Por sus cejas. Y ella siempre les decía. Así me gusta. Ah. Ya sé. ¿Quién dices? Sí. Sí. Que tenía las. Las. Las cejas. Así como. Como en pico. Y como despeinadas. ¿Verdad? No era una. Hacía videos de. ¿De qué era? De Zumba. ¿No era ella? Sí. Creo que sí era ella. Ajá. Dice. Miriam. Crisis. Crisis. No. Crisis Ordaz. Dice. Cris Ordaz. Ah. Ya sé quién es. Es una que vivía en Tijuana también. Vivió en San Diego. Y luego se fue a vivir a Tijuana. Sí. Sí sabía quién era. Ella tenía. ¿Cómo se llamaba su canal? My Makeup Corner. Algo así. Sí. Mal no recuerdo. Pero honestamente no la seguía mucho. Pero sé sé quién es. Ajá. Después hacía videos de ejercicio. ¿De Ignora? Sí. Sí. Ya me acordé. ¿Qué pasó con ella? ¿Dejó de subir videos nada más? ¿O? No sé. Hay mucha gente que le perdí la pista. O que a lo mejor sí supe quién. Mira. Por ejemplo. Ahorita me acuerdo de una. Que ni siquiera me acuerdo cómo se llamaba. Me acuerdo cómo se veía. Pero se hizo. Wow. Súper popular. Así. Y tenía. O sea. Su canal creció mucho. Y hacía videos como que de mascarillas. De no sé qué. Y de. O sea. Muchas cosas de belleza. No necesariamente de maquillaje. Hace videos de muchas cosas. Y también. Creo que cantaba. O algo así. Pero no me puedo acordar de su nombre. Ya. Ya era. O sea. No era una muchachita. O sea. Así jovencita. No lo estoy diciendo vieja. Pero no. No era tan jovencita. Porque creo que ya tenía. Hijos grandes. O algo. Híjole. No me acuerdo. ¿Cómo se llamaba? Pero. Ay no. Ni para qué. Ni para qué me metan. Ni los. No me acuerdo. ¿Cómo se llamaba? Anastasia. Creo. Creo que se llamaba Anastasia. La verdad. No sé. Pero ya tampoco. No sé si sigo subiendo videos o no. Ella solo hace videos de ejercicio en Instagram. Oh. ¿A poco? La voy a buscar. Fíjate. No sé. No. No. No la he visto. ¿Y cómo se llama su cuenta? ¿Sabes? ¿Se llamará Dinora? ¿O se llamará? A ver. Si la encuentro. Dinora. Ya la encontré. Creo. O tiene su cuenta privada. Vamos a darle follow. A ver si me contesta. Creo que ya la encontré. Creo que es ella. Creo que sí es ella. La foto del perfil se ve muy chiquita. Pero creo que sí es ella. Ah. Mira. Sí. Miriam. Dice que tú la sigues. Eso debe de ser ella. Ya. Ya le puse a pase ir. Dice. Sí. Un apellido raro. ¿No? Ándale. Ajá. Anastasia. Sí. La verdad. No. Tampoco no me acuerdo cómo se llamaba. Llegué a ver uno que otro video de ella. No. Tampoco fue alguien que me quedé así clavada viendo sus videos. No porque hiciera videos malos. Nada más. A veces. Y mira. Dice. Anastasia. Hace de consejos y canta. Ah. Fíjate. Entonces ya cambió su giro. Digamos. ¿No? Ya. O consejos de vida. O de maquillaje. O de qué. La dejé de ver. Yo no. No sé. Ni siquiera recuerdo si estaba suscrita a su canal. Pues yo creo que sí. ¿Va? Si no. ¿Cómo la descubrí? O alguien me lo recomendó. Algo así. No recuerdo. O tal vez en la cuenta de YouTube. O nada más. En la cuenta de Facebook. Que les digo que tengo. No tenía muchos youtubers. Y eso. Pues se iban recomendando una. Se te iban haciendo solicitud de amistad. Porque conocían a otras. O sea. De tu grupo de amistades. Se iba extendiendo. Porque se conocían unas a otras. Y así llegaban. Entonces. Sí. Sí la descubrí a ella. Sí llega a ver algunos de sus videos. Pero no fue. Alguien. Con quien yo hiciera click. De decir. La voy a seguir. Y voy a seguir viendo sus videos. No. Sin ningún. Sin ningún motivo en particular. Nada más. Como que no hubo click. No. O de vida. Dices. Luego la voy a buscar. Nada más. A ver qué hombre. Anastasia Sphere. Ajá. Sphere. Yo no la veía sinceramente. No. Pues yo creo que yo por algo. Porque alguien me mandaría algún video de ella para ver. O porque. Creo que. Me mandó solicitud de amistad a Facebook. La acepté. Y vi que hacía videos. Y por curiosidad entré a ver. O sí sabía quién era. Sí sabía el tipo de videos que hacía. Pero no. Les digo no. No me. No me atrapó. Digamos. ¿No? Su canal. O su personalidad. O su contenido. No sé. Y es entendible. Como igual mucha gente. No. Se siente atraída. O atrapada. Por mi canal. Tampoco. Y. Y está bien. ¿No? Entonces. Pues sí. A ver. ¿Quién más? Bueno. Esa era ella. Fíjense. Cómo vimos con el nombre. Ni siquiera me acordaba. Cómo se llamaba. Este. ¿Pasará? Si no iba a decir yo. ¿Será Coda? Porque dicen. Ay. Eso es muy Coda. Porque no me acuerdo de su nombre. Eso dicen. O sea. No es que estoy diciendo. Yo no estoy hablando mal de ellos. La gente dice. Ay. Si no te acuerdas del nombre de alguien. Es porque es muy Coda. Entonces me pongo a pensar. ¿Será que la gente tampoco nunca se acuerda de mi nombre? Porque con eso de que soy Coda. Dice. Yo descubrí el mundo de YouTube por Gabby Tips. Buscando cortes de pelo por mí misma. De ahí empezó la desgracia de mi cabello. Cada cosa que me hago. Gabby Tips. Sí es cierto. ¿Qué pasó con Gabby Tips también? Ella era otra persona que veía ocasionalmente. Nunca tuve así como que una amistad directa con ella. O sea. No hubo así como que intercambio de mensajes. O intercambio de. Ay. Se me está doliendo la pierna. Porque tengo alguna aquí encima de mí. Este. O sea. La veía ocasionalmente. Pero no. No hubo así como que una conexión. O una amistad. Ni nada de eso. También le perdí la pista. No sé. No sé si sigue haciendo videos. Era de Monterrey. Recuerdo. ¿Quién más? Mira. Ustedes tienen una memoria que me sorprende. Me sorprende. ¿Quién más hacía videos? Carol. No sé si conocieron a Carol. Ahorita me acabo de acordar. Era una chica que es de. ¿De dónde era? ¿Ecuador? No. Ay. No me acuerdo. Pero vive en Nueva York. Al menos vivía en Nueva York. ¿Y cómo se llamaba su canal? No me acuerdo. Pero. Pero Carol. A mí me llamó la atención. Porque una vez vi. En la foto de. De su video. En la portada de su video. Vi. Y dije. Ay. Esa muchacha se parece a Gloria Trevi. Y creo que fue el primer comentario que le hice. Cuando abrí. Sus videos. Y. Y no sé. Me llamó la atención. Porque esa fue la primera impresión que me dio. O sea. Se me figuraba mucho a Gloria Trevi. Y no era ofensa. O sea. Para mí. Gloria Trevi. Es una mujer atractiva. Independientemente de las cosas que haya hecho o no en su vida. Se me hace que es una mujer muy atractiva. Entonces. Yo vi a Carol. Y le dije. No me acuerdo exactamente del comentario. Palabra por palabra. Pero sí me acuerdo que. Que le dije. Que se me figuraba mucho. Que se parecía a Gloria Trevi. Y creo que no era la persona. La primera persona que se lo decía. Me comentó ella también eso. Sigue haciendo videos. City Pop. Sí. Algo así. Ah. Make Up City Pop. Creo que es ella. Pero. No la veía. Dice. Ajá. Creo que sí es esa. Me. O sea. De esa. O sea. Sí es ese el nombre del canal. No sé si todavía exista la verdad. O si se le haya cambiado el nombre a su canal. Pero sí era ella también. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Que no me acuerdo de aquellos tiempos. ¿Qué más? Vamos. Uy. Y antes digan. Que de las que me acordé. Ya fue bastante. Neto. Ana Bermúdez. Sí. Sí. Es cierto. También Ana Bermúdez. También dejó de subir videos. Quién sabe por qué. Hacía maquillajes muy bonitos. Y. Y dentro de. De lo dramático. Que pudieran ser algunos. Muy. Muy usables. Las chicas españolas. También seguí. Como a dos. Yo también. Pero no recuerdo sus nombres. Era una. Una jovencita de cabello. Muy oscuro. Gala. Creo que se llamaba Gala. No recuerdo el nombre de su canal. Pero su nombre. El nombre de ella. Creo que se llamaba Gala. Y no me acuerdo. Pero si era muy así. Muy. Parlanchina. Se dice. O sea. Como que le gustaba mucho hablar. Y. Y era muy gracios. Y. No graciosa. No sé. Como que tenía. Tenía personalidad. Tenía sangre ligera. Como dicen. Como que caía bien. Pero no. No me acuerdo de. El nombre. O sonorona. Dicen unas. Ah sí. Sí sé quién. Quién es. Pero no. No la seguí tampoco a ella. O al menos. Sí llegué a ver. Videos de ella. Pero no. También fue alguien. De los que no me atrapó. Este. Pero sí sé quién. Es de ella. Muy. Muy jovencita. Muy bonita. Y no me acuerdo. No sé si que me acuerdo. Por qué dejé de verla. No sé. ¿Saben qué está pasando? Que mi. Mi vitamina. O nada más. Mi batería. Mi vitamina. Eso es lo que me falta. Para ver si. Carburo. No. Mi batería ya está flasheando. A ver. Vamos a. Vamos a dejar. Es que miren. Ya en este en vivo. Ya tengo 46 minutos. En el en vivo anterior. Duré como veintitantos. O mi batería no dura mucho. Si en algún momento. Se corta. No crean que las abandoné. Si en algún momento se corta. Voy a dejar que esto. A ver hasta qué hora se apaga. Nada más porque. A lo mejor puedo sacarle unos 10 minutitos. Y si no ya me voy. ¿Verdad? Y. Pero. Pero por si las moscas. Y si. Por si esto me corta. Gracias. Gracias. Por favor. Muchísimas gracias. Por haberme acompañado. Por la plática. Porque. O sea. Está recordando cosas así. Qué curada. Qué buena idea tuviste. Norma. Se me hace que te voy a tener que consultar. A ti cada semana. Para ver de qué hablamos. Me gustó. Me gustó. Este tema. Está recordando. Tiempos de antes. Personas de antes. Que seguía. Y. Y. Que me ha dado. Así como que. Ideas. ¿Cómo se dice? De. De personas en qué buscar. Porque a lo mejor. No sé. Yo estoy segura que YouTube. Solito. De alguna manera. Desuscribe a gente. De los canales. No. Crean que. Lo tengo. Comprobado. 100%. Pero. Me suena. Como que sí. Entonces. Entonces. Pues les digo. Sí. Jessy's Vlogs. Y más. Llegué tarde. Sí. Amiga. Llegaste tarde. Pero. Sabes qué. Acuérdate. Que se van a quedar. Déjame te digo. Porque tú no sabes. Este video. Lo comencé. En otro. Video. O sea. Se me cortó la transmisión. Y tuve que empezar otra. Este en vivo. Va a estar en dos partes. Va a haber dos videos. Cuando. Acabe el en vivo aquí. Recuerda que lo puedes buscar. En dos listas. En mi perfil. Lo puedes buscar. En la lista de. Vlogs. Y lo puedes buscar. En la lista de. En vivos. O live. Videos. Y el día de mañana. Ya van a aparecer. En mi lista normal. De videos. Que he subido. Tú ya sabes. Me echas un grito. Sí. A veces pregunto. En Instagram. Nada más. Ayer sí. De plano. O en esos días. No pregunté. De qué. O hago alguna pregunta. Ya más o menos. De ahí saco ideas. Para. Para de qué tratar. O les pregunto. Qué quieren hacer. O hago de preguntas. Bueno. Nada más. Una sola vez. Les hice que me hicieran preguntas. Para hacer un video. De preguntas y respuestas. Uqui doqui. Este. Ojalá pueda encontrar la manera. De que me vise. Para entrar a tiempo. Sí. Pues ahorita. La. La idea. Es hacer esto. A las 2 de la tarde. Hora de. De aquí. De San Diego. Que viene siendo. Creo. Las 4 de la tarde. Hora de la Ciudad de México. Las 5 de la tarde. Miami. O sea. Como para que se den una idea. Más o menos. Y ustedes ya. Busquen ahí. Dónde están. En qué. Sección. Están. En qué sección. Cómo se dice. Ay Dios mío. Que hablo re mal. Hablo mal en inglés. Y hablo re mal en español. También. Este. Pero sí. Mi idea. Se están entrando. Alroga de las 2 de la tarde. Si Dios quiere. Todos los miércoles. De todas maneras. Por. Si por algún motivo. Yo les aviso. Trato de avisarles con tiempo. La verdad. Es que las últimas veces. Nada más he avisado. Así de rápido. En 5 minutos me conecto. Les aviso. En las historias de Instagram. No en el. En mi. Este. Perfil normal. Pero en las historias de Instagram. Les digo. Les aviso. Cuando ya voy a. A empezar. El en vivo. Entonces. Ahorita. Creo que. Ahorita. Entonces. Me llamo de teléfono. Les avisé. Les dije. Denme chance. En 5. 10 minutos. Cuando mucho. Me conecto. Entonces. Pues sí. De otra manera. No sé cómo. Cómo se puede avisar. Voy a tratar de investigar. En YouTube. Si hay alguna manera. De que te diga. Pero si no. Pues nada más. Están pendientes. De mis historias. En mis demás redes sociales. Y siempre los voy a dejar saber ahí. Pero. Como. Como. Algo fijo. Digamos. Queda ya. Miércoles. 2 de la tarde. Hora de. El pacífico. Entonces. Ya depende. Ahí donde estén ustedes. Se me está yendo la voz. Oh Dios. Entonces. Bueno. Pues ya. Ahora sí. Me voy a. Empezar a despedir. Y nuevamente. Les agradezco. Las personas que se conectaron. A Norma. A Jessy. A Miriam. A Donna. Que ya no la veo. Que me haya contestado. O comentado nada. En esta sección. En esta segunda parte. Del en vivo. A Carmen Vega. No sé quién más. Estuvo conectada. Esos son los que. Los que veo. Ahorita. Pero. Pues muchísimas. Muchísimas gracias. Por haberme acompañado. Ya ven. Ustedes son. La mejor terapia. Que puede existir. En el mundo. Ojalá. Todas las personas. Que estén pasando. Por un momento difícil. Les recuerdo. Busquen ayuda. Busquen ayuda profesional. No solamente. El apoyo. De la familia. De los amigos. Es suficiente. A veces. A veces. Sí. A veces. No. Pero. No lo dejen. Y recuerden. Que la depresión. Es algo serio. Algo que se debe tomar. Con seriedad. Y es algo que se debe. Buscar ayuda profesional. No creo que haya nada más. Que pueda decir. Por el momento. Solamente eso. Y solamente que. Que cuenten conmigo. Si algún día. Sienten la necesidad. De hablar con alguien. Si algún día. Se sienten. Con el ánimo caído. Y quieren a alguien. Que los escuche. Pueden contar conmigo. Búsquenme. Me pueden encontrar. En Instagram. Me pueden mandar. Un mensaje privado. Y con gusto. Estaré. Contestándoles. Y escuchándolas. Y cualquier cosa. Conmigo cuentan. Siempre. De todo corazón. Se los digo. Las quiero muchísimo. Y nos estaremos viendo por aquí. Si Dios quiere. La próxima semana. Dos de la tarde. Ok. Se me cuidan. Les mando muchos besitos. Hasta pronto. Bye bye. Muchas gracias. Tienes. Hablah. Bien. Gracias. Konen. En. Gracias.